Música Cuando me enamoro, quieto bella prima Cuando me enamoro, quieto bella prima Ahí me pasó la noche, volviendo gallina Ahí me pasó la noche, volviendo gallina ¡Ajá! ¡Oh, hi, novia! ¡Adiós, pecar! ¡Ya, vamos! Si se va lo viejo, para la cocina Si se va lo viejo, para la cocina ¡Ay, yo quedo en la sala, volviendo gallina! ¡Ay, yo quedo en la sala, volviendo gallina! ¡Oh, mi novia! 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 ¿Dónde está mi hermano? ¡Oh, mi novia! ¡Oh, mi novia! ¡Suscríbete! Yo sé que mi novia es buena gallina Yo sé que mi novia es buena gallina Ay, pero yo soy gallo, después la muy fina Ay, pero yo soy gallo, después la muy fina ¡Ajá! Ay, pero yo soy gallo, después la muy fina Ay, pero yo soy gallo, después la muy fina Ay, ay, pero yo soy gallo, después la muy fina Ay, pero yo soy gallo, después la muy fina Ay, pero yo soy gallo, después la muy fina Ay, pero yo soy gallo, después la muy fina ¡Ajá! 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 ¡Ajá!